Intel y sus socios de negocios lanzan al mercado una nueva herramienta de educación para los niños, la Classmate PC Convertible. Esta ligera netbook está equipada con touchscreen, pantalla giratoria, webcam y además es resistente a golpes y agua. Ramón Morales, director de Classmate PC para Latinoamérica, nos platica más al respecto. Prácticamente a través de diferentes estudios, incluyendo estudios en lo que es el área de pedagogía, etnográfica, sociales, mercadotecnia, etc., diseñamos lo que son esos equipos totalmente para lo que son los niños, para apoyarlos en lo que es su proceso de aprendizaje y de igual forma para lo que son los profesores, aprenderlos en lo que es su proceso de enseñanza. Lo que hicimos es hacer esta versión que es tipo tablet, en donde prácticamente los niños pueden estar mostrando lo que son sus trabajos, pueden estar interactuando directamente con lo que es la máquina, tenemos un pequeño stylus aquí, en donde los niños pueden estar tomando notas. Esta nueva versión de la Classmate PC forma parte de la Intel Learning Series y cuenta con nuevas características y mejoras. De las primeras generaciones, lo que era la cámara estaba aquí. Lo primero que hace lo que es el niño con lo que es esa máquina es personalizar lo que es la máquina. Segundo, cuando ve lo que es la cámara, lo primero que hace es tomar una foto. Aparte de que se toma la foto, lo segundo que hace es tomar una foto al compañerito. A cambio de ingeniería, aparte de lo que son esas investigaciones que hicimos, ¿por qué no rotar lo que es la cámara? Simple y sencillamente para que tome la foto. Ya tomaste la foto, ok, ¿por qué no roto lo que es la pantalla y muestro lo que es mi foto? Actualmente existe una tendencia muy grande acerca de lo que son los e-libros, o lo que es la parte de e-reader, en donde los niños pueden no solamente tener lo que es su libro de manera digital aquí, sino de igual forma este libro puede ser de una manera muy interactiva, incluyendo lo que son videos, el niño puede tomar notas dentro de lo que es el libro, el niño puede seleccionar parte de lo que es el libro y de igual forma utilizarlo para lo que son sus tareas. Intel le apuesta grande a los pequeños mexicanos y crea este tipo de herramientas para ellos. Es simple y sencillamente lo que es una herramienta, ¿sí? que va a apoyar lo que es el proceso de aprendizaje de los niños. Lógicamente el papel que juega el papá es muy importante, el papel que juega el maestro es muy importante. Nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena en tratar de mejorar lo que es la educación de lo que son nuestros niños, que les va a abrir las puertas a tener un mejor futuro.